Hola que tal amigos, para los que son nuevos en mi canal, mi nombre es Irani Ibali, espero que se encuentren de lo mejor. Quiero hacer esta sección de videos que primeramente se las quiero explicar a ustedes, que yo les estoy pasando unos pequeños tips porque ya he visto que mucha gente por medio de mi Instagram, redes sociales, me están preguntando tips para ya sea acordeón, piano, técnica vocal, a veces de guitarra también, de oculere, así que abrimos una nueva sección. Hoy nos toca hacer tips para técnica vocal, para las personas que se quieren animar a cantar, déjenme decirles que las personas que se han animado a cantar han empezado cantando en el baño, porque yo empecé cantando en el baño, mi mamá me cachaba cantando en el baño y me grababa por fuera, era algo vergonzoso, pero así empezamos todos cantando en la ducha, teniendo su propio concierto junto con los shampoos. Bueno, yo en el baño me la pasaba cantando, me acuerdo que me grabó mi mamá la de... La vequina tiene pena y dolor. Para no hacer este video tan largo, aquí les van unos pequeños tips para empezar ya sea a vocalizar, empezar a encontrar tu rango vocal, empezar a utilizar el diafragma para cantar y no la garganta, al igual respiración, el vibrato, algunas técnicas que mi mamá me pasó cuando estaba chiquita y que ahorita también estamos aplicando con mi hermano porque ya se animó a cantar también. Y bueno, en mi opinión personal, yo creo que el instrumento para mí que me ayudó muchísimo más a mejorar en lo que son los instrumentos, que todavía me faltan muchísimo porque pues aprender cada instrumento bien toma muchísimo de tiempo y dedicación. Así que para que ustedes estén conscientes que hay que tener mucha paciencia. Pero bueno, el instrumento que para mí me ayudó muchísimo fue el piano, ya que es un instrumento muy completo en el donde te puedes autovocalizar. Ya ven como uno ven los videos de... Ok, estas escalitas que vas haciendo te ayudan mucho a agarrar lo que es oído, precisión, al igual estos que usan como lobitos de... que sirven para la respiración, para aguantar un poquito más, al igual te ayuda con las armonías, con las segundas voces y bueno, en fin, te ayuda para muchísimas cosas, al igual pues yo empecé con lo que es la música clásica, ok, mi mamá me ayudó a aprender mi primera canción, no me acuerdo, no tengo muy presente el título, pero me ayudó a aprenderme mi primera canción, también gracias a la música clásica en el piano, me ayudó a desarrollarme un poquito más fácil en lo que es el acordeón porque ya tenía un poquito más de agilidad, pero al igual el acordeón un instrumento muy difícil y de mucha paciencia, dedicación, pero todo con esfuerzo se puede lograr. Así que tengan muy presente eso, hay que ser muy dedicados, muy pacientes y el motivo por el que quiero abrir esta pequeña sección de tips para ustedes es porque he visto que muchas personas me han preguntado por tips, ya sea en acordeón, piano en los instrumentos, técnica vocal y bueno, quería enseñarles un poco de lo que sé, yo sé que no soy experta, me falta muchísimo por aprender, estoy muy chiquita y me falta una larga trayectoria de enseñanzas, experiencias por aprender, pero lo poquito que sé, se los quiero enseñar a ustedes que me han pedido mucho y para que se motiven un poquito más aprovechando esta cuarentena que pues tenemos muchísimo tiempo libre. Así que este es el motivo y espero que estén muy contentos y me apoyen junto con mi hermanito en esta sección de videos que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y ahora sin más preámbulos vamos a comenzar con uno de los tips que me han servido de mucho, al igual ustedes si tienen algún tip lo pueden dejar en los comentarios para que la gente los pueda leer y al igual yo leerlos y ponerlos en práctica. Así que entre todos nos vamos a estar ayudando. Empezamos con el... Sonido del teléfono. Primer tip. Hay que tener en cuenta que para empezar a cantar, empezar a vocalizar, hay que tener las cuerdas vocales relajadas. Y como logramos eso, algo que pueden hacer es mover la cabeza en círculos, al lado contrario, ya sea lateral, también mover los hombros, esta parte también hay que tenerla relajada, es muy importante. Y estos son algunos de los estiramientos que puedes ir haciendo que te van a ayudar a relajar tus cuerdas vocales para entrar con todo. Continuamos con el segundo tip. Algo muy importante es empezar a conocer lo que es el diafragma que juega un rol muy importante en lo que es la técnica vocal. El diafragma nos ayuda muchísimo a lo que es tener un rendimiento mejor en el aire, mantener más larga una nota y es muy importante respirar con lo que es el diafragma, utilizar el diafragma, perdón, y no lo que son los pulmones. Porque mucha gente cuando respira hace el error de levantar los hombros y es algo que no te ayuda para nada. Entonces, poco a poco ustedes van a ir conociendo, la verdad que es un tema muy difícil de explicar esto que es lo que es el diafragma, pero poco a poco lo van a ir conociendo y van a ir familiarizándose con lo que es el diafragma. Chequen amigos, voy a empezar a agarrar aire con los pulmones que es lo que no tienen que hacer. ¿Ven cómo se eleva toda esta parte de los hombros por aquí? Esto no se tiene que hacer, pero si cambiamos la técnica utilizando el diafragma, una pequeña bolsita que se encuentra por aquí. En cambio, si tú respiras con el diafragma, con un poquito aire que agarres, te va a dar muchísima capacidad para aguantar una nota larga. No es necesario ni elevar los hombros ni respirar con los pulmones porque el diafragma es la clave. Ok, vamos a hacer la comparación de cómo se ve utilizando los pulmones y utilizando el diafragma. Primero vamos con el diafragma. ¿Vieron? ¿Escucharon el tamaño de aire que agarramos? Fue solo poquito utilizando el diafragma y te va a ayudar a alcanzar y sostener notas muy largas. En cambio, vamos con la respiración del pulmón, que no deben de hacer mucho... No, esto es algo muy erróneo, no nos va a ayudar en lo absoluto. Así que hay que utilizar el diafragma, al igual hay muchos ejercicios que ustedes pueden encontrar. Y sin más que decir, amigos, espero que hayan entendido un poquito lo que es la diferencia de respirar con el diafragma y con los pulmones. Y los vayan a poner en práctica, no olviden de practicarlo en casita. Estos son uno de los tips para mejorar un poquito y conocer un poquito lo que es el diafragma, ya que es un tema muy, muy difícil de explicar. Al igual, algo que desde chiquita me ha ayudado muchísimo es el inflar globos. Ustedes van a decir, ¿cómo que el inflar globos te va a ayudar a descubrir el diafragma? Irán, ¿y cómo? Ok, es algo muy, muy, muy fácil. Al igual, recuerden que inflar globos ayuda a reforzar lo que es el músculo del diafragma. Así que, de tareita, inflen globos y hagan ejercicios con ellos que les va a ayudar muchísimo a conocer lo que es el diafragma. Primeramente utilizaremos las vocales A, E, I, O, U, pronunciándolas muy bien, teniendo buena dicción. Empezamos respiración con diafragma utilizando la letra vocal A. Recuerden que todavía no van a tener un buen rango vocal, pero conforme la práctica vamos a ir alcanzando más graves y más agudos. Ahora continuaremos con la vocal E utilizando las notas graves. E, 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 E Continuaremos sucesivamente con la vocal I, O, U. Volvemos a repetir utilizando los agudos y los graves. Vocal I, recuerden, bien dibujada. Conforme vayamos teniendo un poco más de práctica, iremos aumentando la velocidad. Procedemos con la vocal O utilizando los graves. Y ahora la vocal más difícil de pronunciar, la U. Bien dibujada. Bueno amigos, recuerden que hay bastantes ejercicios para ir desarrollando las cuerdas vocales. Al igual muchísimas técnicas, en lo particular para empezar es algo que me ayudó muchísimo estos ejercicios. Y que se los quiero pasar a ustedes. Así que recuerden que esto es solo la primera parte y vamos a ir descubriendo más técnicas. Pero esto es lo esencial. Les mando un fuerte abrazo, espero que haya sido de su agrado. Y amigos, me pueden dejar en los comentarios cuál es el próximo instrumento que les gustaría que les pasara algunos tips. Al igual, si ustedes saben algunos tips de técnica vocal, recuerden comentar aquí abajito. Les mando un fuerte abrazo de parte de su amiga Irani Diva. Los quiero mucho y espero les ayude muchísimo.